Como saben, durante el año 2023 me independicé por primera vez Y hace unos días en YouTube me estaban dejando unos comentarios de que querían algunos consejos para vivir sola Y se me ocurrió que podía integrar esos consejos en los vlogs Entonces acá te voy a dar mi primer consejo Y es que cocines en tu casa Yo estoy cocinando mucho más ahora No solamente porque me enfermé hace un par de semanas Sino que también porque quiero saber más Quiero saber lo que como Quiero comer un poco más saludable, por supuesto Y también ahorrar A mí me pasó que cuando me mudé Mis familiares me llenaron la despensa de comida Y tenía demasiada comida en la despensa Pero estaba gastando demasiado en comer fuera Y no cocinaba lo que tenía acá Entonces decidí pasear mi despensa básicamente Entonces ahora estoy cocinando mucho más en casa Y bueno, a mí siempre me ha gustado cocinar Tengo facilidades con la cocina desde que soy pequeña Sé que no todas las personas disfrutan de esta actividad Pero creo que es imprescindible para la vida adulta Cuando eres un adulto joven, una adulta joven Es imprescindible que sepas prepararte cosas básicas Y también creo que es una habilidad que uno puede ir desarrollando A mí me encanta cocinar, me relaja, me gusta Y lo paso bien Pero creo que aunque no lo pases tan bien haciéndolo Es una buena opción Para tener un momento para ti Para disfrutar lo que comes Para saber qué es lo que estás comiendo Y por supuesto también para ahorrar Cocinar en casa te permite Cocinar con más cantidad Organizar tus comidas Yo por ejemplo acá estoy Organizando las comidas y congelando Hago mucho eso En alguna otra ocasión podemos Hablar en mayor profundidad De cómo organizo mis frutas, verduras Y cómo congelo Y eso me facilita mucho la vida Porque ya tengo alimentos listos Para cocinar y comer Y bueno, eso también me ayuda mucho a ahorrar Y créeme que ahorrar es lo que tienes que hacer Si estás viviendo solo o sola Porque pueden pasar cosas Pueden pasar imprevistos Y créeme que tener un pequeño ahorro Va a marcar la diferencia Yo no tengo ahorros ahora mismo Pero estoy en ese proceso Y creo que es el primer consejo Que te puedo dar para vivir solo Sola Cocina Y sé un poco más consciente De lo que comes Y no gastes tanto comiendo fuera Sé que el delivery Y salir a algún cafecito O restaurante puede intentar Pero créeme que estás mejor Si cocinas en casa Está como que se me desarmó ¡Jun pin de comida! ¡Ajú! ¡Ay! 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 Amén. 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 Te va a salir como 10 lucas, la pura palta. Eso sí, es cara la verdura y las frutas. Hoy a las niñas, las que yo veo, compraron frutillas, les vale como 15 lucas la caja. Y Retre Loela Galla compró 10.000 guan. Que son como 6 lucas, pero venían como 6 frutillas. Así todas abandonaditas. Eran grandes, bonitas siempre y así. Los vienes de Chile. Te cuento. Uhhh, bueno esto. No es apio. ¿Es una fruta? ¿Verdura? ¿Verdura? ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Listo? No, es que dice que en mi idioma gato... ¡Hola! ¿Cómo están? Oye, perdonen mi cara, es que acabo de llorar porque... Para ver algo bueno Acabo de llorar porque le estoy escribiendo una carta Le escribí una carta a mi hermana Que se va a Corea Y quería documentar este momento en mi vlog En un par de horas más Bueno, en la madrugada vamos a ir ¡Oh, es que lata! Está abierto esta cuestión del closet Bueno, voy a poner acá para que no lo vean Porque me estresa Bueno, resulta que en un par de horas Vamos a ir a dejarlo al aeropuerto Con nuestra familia Y... Yo como soy dramática Le hice una carta Como soy dramática Le hice una carta Para que la abra En caso de emergencia No, que la abra o que la lea Cada vez que... No puedo decirlo Ya, la carta está hecha Para que la abra Cada vez que esté triste Espero que no la abra mucho Porque no quiero que esté triste Obviamente Pero, bueno Cuando uno está en el extranjero Y está solo Sola Pueden haber momentos Momentos tristes Así que, sí ¡Ah! Qué tristeza O sea, no estoy triste La verdad estoy muy feliz Muy, muy feliz por ella Porque es un dueño Que ella tiene De conocer Corea Ella se va a Corea Igual se va solo por un año Pero es un año Es mucho tiempo Y... Ella se va Por Work and Holiday Hizo una visa De Work and Holiday Y... Y va a poder estar un año Sin problemas Trabajando Y conociendo Vacacionando Y... Estoy muy contenta Muy feliz Por esta oportunidad Que ella pudo Hacerse La verdad estoy muy feliz Me pone muy contenta Que... Mi hermana menor Pueda ir Y... Conocer esas experiencias Porque estar en el extranjero Vivir solo Eh... Le va a ayudar mucho Para su vida Le va a dar Mucha herramienta Espero que, bueno Lo pase increíble Lo pase súper bien Así que... Eso Le voy a poner Para la hermana más fea Eso es como lo de Shrek Porque... Cuando dicen La hermana está más fea Bueno Le pongo siempre Para la hermana más fea Yo soy muy sensible Yo soy muy sensible Con estas cosas Yo sé que mi hermana Está demasiado feliz Por esta oportunidad Eh... Yo la voy a extrañar mucho Bueno Toda mi familia La va a extrañar Un montón Estoy muy contenta De que ella pueda estar En el lugar que quiere estar En el lugar que quiere conocer Y que esté tratando De construir La vida que quiera construir Ella igual está dejando Hiertas cosas Aquí en Chile Eh... Una de esas cosas Es su gatito El fisgón Que ella lo ama Eh... Pero bueno Él lo va a cuidar Mi papá Y... Solamente quería Compartir yo Este momento Con ustedes Este momento Íntimo De que... De esto Ojalá no se me quede La carta Bueno La voy a guardar Al tiro Para que no se me quede Bueno, eso ¿Ustedes han tenido Alguna hermana Hermano Que se haya ido A Lexangelo? Porque yo creo Que este en verdad Es como el primer paso De mi hermana Que después Yo no creo que mi hermana Vuelva O sea, va a volver Tiene que volver Pero En el futuro Yo creo que ella va a querer Ir En otro país Entonces ¿Cómo ha sido su experiencia? Cuéntenme Y también hay otra cosa Muy divertida Y es que Si bien Yo soy la hermana mayor Nuestra relación Siempre ha sido Como Invertida Como que ella siempre Actuó Como la hermana mayor Porque yo soy muy Muy sensible Muy llorona Muy estresada Y ella Es Súper Cuadrada Y súper Así Y Nada Ahora siento que quedé Como Sin hermana mayor Pero bueno Estamos con esto Solo iría a convertir Este momento Vamos Súpero Súpero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.